En Piura, un incendio de grandes proporciones se registró en la zona industrial de Suyana, donde se encuentran varios depósitos de madera y cañas de Guayaquil. Los vecinos tuvieron que salir de sus viviendas ante el temor de que las llamas se propaguen. Los dueños de los negocios arriesgaron sus vidas al intentar rescatar parte de su mercadería. Hasta el lugar llegaron los bomberos para sofocar el incendio. Nos toca hacer una pausa.